bienvenidos a escritura y música que es la producción artesanal esto para una empresa de la producción artesanal de panes como se está este tipo de producción se da en espacios pequeños espacios rudimentarios o espacios caseros es decir dentro de hogares la elaboración se da de forma manual y mediante métodos tradicionales es decir sin maquinarias este por ser producción artesanal es un proceso básico cuya recepción o al momento de recibir las mercancías los insumos los insumos y las materias primas se hace esta recepción o esta parte de recibir en cantidades pequeñas se hace de forma manual sin tener en cuenta ningún tipo de registro solamente facturas y se hace su almacenamiento como en pequeñas cantidades dentro de una nevera se hace también en espacios pequeños y es decir en las mismas alacenas de las casas se hace este almacenamiento el alistamiento es decir la parte de estar pendiente de tener en la mesa toda la la parte de de las materias o de los insumos para empezar a trabajar se hace con una de gramera con jarras con cucharas y con tazos teniendo en contadas teniendo en cuenta unidades de medidas como los gramos las onzas los mililitros y los kilogramos su mezclado y su amasado se hace de forma manual y teniendo un cilindro mecánico para poder dar esa textura ese gluten por elasticidad a la masa como tal la fermentación se hace durante un reposo es decir un tiempo de crecimiento donde actúa la levadura eso se hace de manera artesanal el pesado y el corte se utilizan unos elementos algunas veces una gramera otras de forma manual su moldeo también es manual y en la etapa final que es el decorado del horneo y el empaque y el empaque como tal y aparece también entonces la distribución se hace el decorado natural muchas veces artificial el horneo es convencional y el empaque es en bolsa sin etiqueta y mediante exhibición o en vitrinas o algunas veces con un vehículo pequeño puede ser en estos casos una moto o de manera en una bicicleta se reparten esto hace parte entonces de las de la provisión artesanal digamos que son como todos los espacios todas las las de los procesos de los que se tiene que atravesar para estar desde la materia prima como tal hasta el proyecto termina que se tiene que atravesar para estar desde la materia prima como tal y se tiene que atravesar para estar desde la materia